Buenas, este videito es especialmente para mi amiga Maribuki, que le debo a este video hace más de un mes ya, que hace un mes, bueno no, hace un poquito más de un mes fue mi cumpleaños y se acordó de mi y ella me mandó un regalito. Y bueno, voy a enseñar lo que me regaló. Ella como sabe que quería seguramente cosas de las uñas, me regaló tres esmaltes impermanentes de X Gel, que la verdad me encantó. Y me regaló este que es el 180, perdonad la alabata, pero siempre tengo un problema que está en cero. 180, es así como un tonito tierra, entre rojo y marroncito, está súper bonito, para que lo veáis. Después este es el 189, que este me súper encantó. Que es un rosita así, súper cantoso, un rosa chique, o rosa verde. Súper bonito. Desde que me den las vacaciones, el primer con lo que uso es este Maribuki. Mirad que chulo. Y después me pedí este, que pensaba que era un rojito, pero es un naranja. Que es el 141. Y es un naranja neón. Súper bonito. Y os lo voy a enseñar en la paletita. Y es... este es... vale. Este es el naranja. Que es el color 141. Súper bonito. A mí la verdad es que me encanta. También fue al verano. Súper bonito. Esto es con dos capitas. Con una se queda como un poquito más clara. Después este es el rosita. Que es el 198. Aquí. Y el 180. Como podéis ver es lo que os dije. Ejento un rojo y un maroncito. Súper bonito. Me encanta. Y en fin. Pues nada Maribuki. Muchas gracias por el regalo. Que he tardado bastante en hacer el vídeo. Entre el trabajo una cosa y la otra no he podido hacer el vídeo. Que te lo debí hace un montón ya. Un mes. O sea que casi nada. Y que... Gracias siempre por estar ahí. Que has estado este mes un poco apuradita por cositas tuyas y eso. Y en el mes anteriores también. Y tuviste el detalle de pedírmelo. Y en el mismo día me lo pediste. O sea en el mismo día antes de mi cumpleaños me lo pediste. Y medio antes de mi cumpleaños. Y gracias siempre por estar ahí. Por tu apoyo. Un besito guapa. Y hasta el próximo vídeo. Chao.